Aquellos tres goles de Leandro Caruso contra Central Norte Esquerriber ayer pese al 0-0. Se terminó quedando con el triangular Ortega de titular para el equipo de Ángel Capa, con Lanzini otra vez en la mitad de la cancha. Una promesa, que por ahora es promesa, pero que evidentemente juega muy bien. De entrada, muy buena maniobra de Bonanotte. Caruso no tuvo una gran jornada, fíjense como de cabeza en esta. La primera profunda del partido antes de los 20. Se pierde lo que pudo haber sido el primer gol del partido. Más de River, que tuvo un gran primer tiempo. Pase de Ortega, aparece Facundo, va a Franchino, le levanta demasiado el campo de juego, como vemos. No estaba en buenas condiciones, lejos de eso. Provocaba que la pelota picara de cualquier manera. Cuatro minutos más tarde, aquí la imagen de Pedro Damián Monzón, el técnico del conjunto salteño. De lo más popular de la provincia. Y esta chance con el remate de Caruso, tras la buena habilitación del juvenil Manuel Lanzini. ¿Dónde pega la pelota? En el palo. No quiso entrar, bueno, y no iba a querer nomás. Minuto 30, muy buena de Lanzini. Centro para Chicharano. Y en la definición el burrito de Ortega. Es gran respuesta la de Gustavo Pérez. Después ni Ortega ni a Franchino en el rebote pudieron. El arquero evitó la caída de su barco. Un poco porque se encontró la pelota. Otro poco porque estaba bien ubicado. Lo de Ortega merecía red. Respuesta de los autóctonos. Minuto 31 le queda a Domínguez. Muy fácil para Juan Pablo Carrizo. Que sin embargo en el segundo tiempo va a tener un par de atajadas realmente muy buenas. El burrito de tiro libre. Burrito que después del partido, como vimos en los títulos, dejó algún mensaje. Para que Aguilar y compañía acusen recibo. Haciendo mención a los últimos tiempos de River, ¿no? Y al lastre que tiene ahora en el comienzo de temporada con un promedio muy flaco. Remate de Matías Almeida. Que jugó muy bien Pérez tapando en dos tiempos. Allí la copa que finalmente iba a quedar para River. Nos vamos al complemento, Majo, ¿eh? Vamos. De entrada nomás. Antes del minuto. Centro de Buenanote a Franchino. Qué increíble. La pelota no entró. Una en el palo en el primer tiempo. Una en el travesaño en el segundo. Mirá. Cero a cero el partido. A los dos minutos. Allí miraba el ex hombre de Independiente de la selección argentina. Lanzini que también muestra que le puede pegar. Es muy pibe, como vemos. Con pelota quieta. A los quince. Hablando de Juan Pablo Carrizo. Y él tenía que demostrar que estaba presente. Por cosas como estas que vamos a ver. A ver. De taco. Y de taco, sí. Tanto en el Alasio como en el Zaragoza. Le terminaron acortando las chances y las posibilidades de mostrar. Cuando claramente es un gran arquero. De selección, sin duda. Tiro de esquina. La chance de Maximiliano Antonelli. Otra vez el arquero que controla. Y aquí llegará la mano totalmente intencional de Carlos Arano que estaba amonestado. Más allá del partido de carácter amistoso. Federico Guaymas, el árbitro del partido. Le muestra la segunda y lo manda a ducharse antes de tiempo. El ex Racing Huracán se va expulsado. Capa no lo entiende. En general coincide poco con los árbitros. El técnico millonario. River se quedaba con un hombre menos y sufría. Pero en el final va a tener un par de chances más. Como esta de tiro libre. Qué buena respuesta de Daniel Bertoja. Ingresó en la parte final el ex arquero de Gimnasia de La Plata. Con mucho ascenso. Y con último paso por Santa Marina de Tandil. Se lucía para tirarla el tiro de esquina. Hablando de tiros libres. Rodrigo Ríos es el que prueba ahora Carrizo. El arquero que llega a préstamo. Según cuentan el hombre mejor pago del plantel hoy por hoy. Desviaba la pelota. Y en esta en dos tiempos también se queda. Ante el segundo intento consecutivo de Rodrigo Ríos. Parecía córner. No lo ofreció el arquero. Sobre el cierre. Atención. La combinación de Ortega con Rogelio Funes Mori. Que engancha. Le queda para la zurda. Toca atrás. Boranote cruzado de afuera. Se acabó el partido. River empató sin goles. Ya está en Buenos Aires. Pero antes, claro, en Salta. Se quedó con la copa. Final del partido. Igualdad para el equipo de Ángel Capa.